Iba a haber un juicio. La escena de aquel juicio era por demás solemne. En un lado del estrado estaba el pueblo de Dios. En el otro lado estaba el Dios mismo. Dios mismo interrogando, acusando que he hecho por ti o pueblo o que he dejado de hacer por ti o pueblo. Y le recuerda todas las maravillas obradas por su poderosa mano en el pasado. Su protección durante el largo cautiverio, su dirección al salir de ese cautiverio, su cuidado en el desierto. Y cómo evitó que aquellos que querían su mal lograran dañarlos. ¿Qué he dejado de hacer? Es como si Dios estuviese preguntando, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me ignoras? El asunto es que ellos se habían apartado de Dios, pero pretendían seguir siendo el pueblo de Dios. En ese diálogo hay entonces una pregunta por parte del pueblo ahora. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y entonces la pregunta es, ¿con holocaustos? ¿Me presentaré con ríos de aceite? ¿Ofrendas extraordinarias? ¿Pero introducen un concepto pagano o con mi primogénito lo más valioso que tengo? Y la respuesta de Dios dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No, no eran necesarios esas ofrendas, no eran necesarios todo ese despliegue de sacrificios. Acepta la justicia de Dios. Vive según la voluntad de Dios. Ama a tu prójimo. Humíllate delante de Dios. Humillarse delante de Dios es aceptar su camino de vida. Las condiciones siguen siendo las mismas hoy en día. Soy Gamaliel Flores y es lo que mi Biblia dice en Miqueas capítulo 6.